Tarde nublada en la ciudad de Mar del Plata con mucha, mucha humedad, está alto el porcentaje de la humedad de la ciudad. Pero bueno, pensando ya y anticipando todo lo que Mar del Plata va a tener en un fin de semana muy, muy particular porque es el aniversario 150 de nuestra ciudad y además de todo lo organizado oficialmente por la municipalidad hay un montón de eventos deportivos vinculados directamente a esta situación. Bueno, habrá boxeo en Mar del Plata por primera vez en el verano en el Casino Central allí donde el sábado habrá un doble fondo profesional, peleas amateurs en el camino la pelea destacada en la rama femenina porque además es muy difícil encontrar dos marplatenses que se puedan enfrentar dar el mismo peso y ser protagonistas en nuestra propia ciudad, una pelea profesional y de fondo entre Brenda Lorenzo y Rocío Bastida pero también el estreno profesional de Charlie Vivas que también integra el gimnasio Monkey Box que, bueno, es el que organiza la velada junto con el Casino Central. Como siempre cada boxeador que por primera vez se va a poner los guantes pero no el cabezal en su estreno profesional queremos charlar con ellos, queremos conocerlos un poco más y por eso está del otro lado de la línea Charlie Vivas. Charlie, ¿cómo andás? Muy buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Un gusto, un placer. Gracias, gracias por atendernos en medio del gimnasio. Linda tarde para entrenar con esta humedad, ¿no? Está, está medio pesado, está lindo y corre un poco de aire por lo menos. Bueno, eso es muy importante. Muy bienes peores. Sí, sí, siempre se puede estar peor. Contanos un poquito qué expectativa tenés de lo que va a pasar el sábado porque no solamente vas a tener tu debut profesional sino que lo vas a hacer en Mar del Plata, algo que realmente pocos profesionales de nuestra ciudad pueden hacer, ¿no? Bien, bien, bien. Por el momento tranquilos todavía. Estamos, sí, con muchas ganas de pelear, pero tranquilos. Y bueno, nada, agradecido, contento con la posibilidad esta de debutar ni más ni menos que en el casino. Que nunca se hizo un festival de boxeo en ese lugar, así que contento de tener el privilegio de poder pelear ahí. Claramente. ¿Cómo te llegó la noticia? ¿Cómo se da la posibilidad de que vos puedas tener el paso del amateurismo al profesionalismo? Bueno, eso lo veníamos preparándolo ya desde el año pasado. Veníamos trabajando para... En noviembre yo hice mi última pelea amateur y ya tenía tramitado la licencia profesional y bueno, había una posibilidad de poder pelear en enero, que lo iban a hacer en un festival a la Cámara de Plata, pero bueno, por motivos no se pudo lograr y bueno, pudieron conseguir ahora para hacer este festival acá en el casino y bueno, nada, ahí enseguida se pusieron en búsqueda de rival para mí y bueno, acá estamos esperando nomás, contentos y ansiosos. Claramente. Bueno, te vas a tener que enfrentar con otro boxeador debutante como Sebastián Jara de Bahía Blanca y bueno, la incógnita, ¿no? Porque son dos debutantes, ¿lo conocés un poco? ¿Lo estuvieron estudiando? No, no, la verdad que no tenemos nada, no conozco, tampoco igual soy de buscar, me dijeron que peleo con tal persona y bueno, nada, lo dejamos ahí. Así que, pero sí, sí, va a ser sorpresa. Bueno, veremos, veremos cómo se va planteando la situación. Contanos un poco de vos, Charly, vos no sos un boxeador joven, ¿no? Ya sos grande para el debut. No, sí, 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 yo hice, bueno, hice 15 peleas a Mateo, tuve 14 ganadas y un empate. Entre esas peleas, bueno, gané el título sueste de 69 kilos y bueno, nada, se fue pasando el tiempo, tuve una lesión grande en el transcurso, por eso tardé en, digamos, en pasar a lo que es el profesionalismo, porque tuve mucho tiempo parado. Volví a fondo, a fondo el año pasado recién, a decir que año, pero bueno, también en el transcurso, bueno, lo que pasamos con la pandemia, mala lesión, me llevó unos cuantos años estar fuera de los entrenamientos y poder competir, así que eso fue como que me frenó un poco el poder haber debutado antes, como me hubiese gustado. Pero bueno, me siento, también estoy en una edad ahora que me siento bien, me siento fuerte, ya un poco más maduro, y creo que, bueno, las cosas pasan por algo, obviamente, y me siento en una edad bien para debutar. Claro. ¿Qué tipo de lesión tuviste? Tuve una lesión en el tobillo, una lesión en el astrágalo osteocondral, me rompió la articulación del astrágalo por una torcedura, y bueno, me llevó a una operación a mucho tiempo, como te decía recién, inclusive no caminar, no poder apoyar el pie, en el cual también me habían dicho que nunca más podía hacer deporte antes de operarme, eso también me había tirado muy para atrás. Bueno, nada, le puse garra y salí adelante como pude, y hoy acá estoy entrenando doble turno todos los días. Claro, bueno, esas cosas, cuando parece que todo se viene abajo, después surge, no sos el primero, por supuesto, ni el último, al cual le dicen que no va a poder hacer algo, y bueno, después volvés mejorado, ¿no? No, no, yo en el momento que me fueron a operar, horas antes de operarme, me dijeron que, bueno, lamentablemente teníamos que dar la noticia que no podía hacer más deporte de impacto, ni siquiera correr podía. Mi respuesta fue en el momento de, ustedes opérenme tranquilos que yo voy a poder hacer todo lo que ustedes me están diciendo que no. Así que, bueno, nada, sí, como te digo, tuve mucho tiempo en rehabilitación y demás, y bueno, hasta que un día dije, no, con dolores y todo, decidí volver a entrenar y me fui acostumbrando a esto, y digo, acá estamos de nuevo en el rueda. Sin dudas. ¿Y cómo llegas al boxeo? ¿Dónde surge la pasión por el boxeo? Bueno, una vez me pintó ir a entrenar, me gustaba así el deporte del boxeo, en casa no, ninguno boxeador ni nada, pero sí, mi viejo era de todos los fines de semana sentarse a mirar las peleas, y bueno, me gustaba a mí también, decidí arrancar a entrenar, hace varios años atrás, era chico, después en un momento tuve la oportunidad de irme a vivir a Neuquén, al sur, y bueno, ahí fue cuando me metí más de lleno, entrenando allá, que hice algunas peleitas también, con la familia Godoy, son conocidos, Chino Godoy, Bruno Godoy, llegan a estar escuchando y les mandan un abrazo enorme a toda la familia Godoy, así que, bueno, ahí arranqué, después me volví para Mar del Plata, y pasé por distintos gimnasios, hasta que bueno, llegué acá con Ángel, con Ángel Ordaz, Monkey Box, y nada, nos instalamos acá, y acá le dimos para adelante. ¿Y a qué edad empezaste a entrenar, y a empezar a formar esta carrera de un boxeador? Arranqué a entrenar de forma recreativa, digamos, a los 15 años más o menos arranqué, también ya un poquito grande, hay chicos que tenemos acá en el gimnasio que son chiquitos y ya están a pleno, pero yo arranqué a los 15 años más o menos, y también pasó el tiempo, y a los 17 ya empecé a competir, y bueno, de ahí fueron pasando los años, que no nos damos cuenta y pasa todo muy rápido. Y de repente estamos acá, en la previa del debut. Pero digo, ¿qué es lo que te lleva a seguir creciendo como boxeador? Porque una cosa, a mí me encanta de sentarte a ver los fines de semana boxeo, está buenísimo, y otra cosa es ser boxeador, ¿no? La historia es completamente distinta. ¿Qué es lo que a vos te lleva, te impulsa o te enamora de eso, de ponerte los guantes y empezar a competir también, porque requiere todo un backup muy distinto? Sí, sí, el primero y principal es el venir a entrenar, ya te desconectas de todo, de todo. Venir a entrenar es como, es nuestra terapia, venir a entrenar, pegarle la vuelta, hacer gimnasia, guantear. Y cuando viste esa adrenalina, después eso mismo te va llevando a querer competir, a querer, a querer ir cada vez progresando más, y a lo que me llevó a mí hoy en día, que terminé, haciéndome convirtiendo en profesional, y el fin de semana podré estar haciendo mi primera pelea. Pero no, particularmente, yo lo vivo de una manera increíble, porque, como te digo, te desconecta de todo. Ya de por sí, hacer cualquier deporte te desconecta a la mente, para los que sufren cualquier tipo de problema, lo que sea, es una terapia enorme, hacer deporte, y esto es, lo viví de una manera única. Yo he probado varios deportes, jugaba la pelota, además, pero, como el boxeo, no hay ninguna otra disciplina que te, que te atrape así como, como nos pasa a nosotros. Claro, claro. Bueno, ¿y qué va a ver aquel que concurra al casino, que por ahí no te conoce, quiere ir a ver boxeo, y puede adquirir las entradas allí en Monkey Box a 2.500 pesos la anticipada, y si no 3.000 en la puerta del casino central? ¿Qué va a ver? ¿Qué es lo que vos le prometés, al menos desde tu boxeo y desde tu estilo? Bueno, yo me caracterizo por, por tener un boxeo ahí medio, sé cómo explicarte, aguerrido, agresivo. Me gusta ir muy al frente, y siempre las peleas que, que me ha tocado vivir, la gente termina, conforme, porque, siempre brindamos buenos espectáculos, ¿no? En este momento, bueno, no conocemos al rival, no sabemos cómo, con quién nos vamos a encontrar, pero, seguramente, si se prende también en el, en el, en la jugada, vamos a, a dar un buen espectáculo. Bueno. Así que, esperamos que así sea, que, poder terminar la noche coronando también, levantando la mano, que estamos preparados para eso, no para menos, así que, nada, la gente que vaya, que se acerque, va a haber una gran noche de boxeo. Bueno, ojalá sea de esa manera, empezando con todos los combates amateurs, con exhibiciones de kickbox, va a ser una, va a ser una, también grandes, grandes combates amateurs, va a haber, sí, muchos, muchos cruces lindos, de chicos también de acá, del gimnasio nuestro, con, con, gimnasios de acá, de, de la zona, de Mar del Plata, muy buenas peleas, va a haber, y, bueno, también como mencionaste al principio, la pelea de Rocío Bastía, con, con Lorenzo también, eh, una pelea que promete mucho, así que, eh, el que se acerque al festival el sábado, eh, no se va a arrepentir de, de haber ido. Sin dudas. Charlie, dejamos trabajar, dejamos entrenar tranquilo en la previa de este, de este estreno profesional, gracias por tu tiempo, por contarnos un poquito de tu historia, y bueno, buen debut el próximo sábado. Bueno, bueno, muchísimas gracias, gracias a usted por la discusión también, eh, por permitirnos el espacio, así que, eh, nada, vamos, vamos con todo para adelante, agradecido con todo, con toda la gente que nos está dando una mano, eh, familia, amigos, así que, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo grande, hasta luego. Un abrazo enorme, chau, chau. Bueno, Charlie Vivas, sí, protagonista de esta velada, el próximo sábado, 10 de febrero, en el Casino Central.